Les invito a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias Señor por todos tus cuidados y bendiciones. Queremos pedirte que en este sábado tú estés con nosotros, que bendigas a cada uno de los aventureros que aquí están presentes y también seas con todos los que nos están siguiendo por medio del internet. Todo esto lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén. Maestra Brenda, muy bienvenida a esta iglesia, la iglesia universitaria, a nuestro club, el Club de Aventureros Dulos. Tú en algún tiempo estuviste por esta universidad en los clubes y pues por eso el día de hoy hemos decidido que pudieras tomar la palabra para hablarle a nuestros niños y nos sentimos muy felices de tenerte entre nosotros. Gracias, yo agradezco la oportunidad, de repente me cayeron muchos años encima, vi hijos de amigos que ya van a pronto ya entrar a Conquistadores, me da mucho gusto estar aquí con los amigos. Pues Brenda, la verdad que damos gracias a Dios porque esta mañana vas a presentar la palabra y pues Brenda tuvo una participación destacada en nuestros tiempos en clubes, ministerio juvenil, federación estudiantil, te veíamos frecuentemente o probablemente todos los días en el área de vicerrectoría estudiantil, pero hay algo que caracteriza a Brenda es la disposición del servicio y de ir a donde el Señor te ha llamado. Has estado aquí en México, has estado en otros países, la última vez que supe que anduviste de misionera fue que pasaste cuatro años, cinco años en el Brasil. Cuatro y medio estuve en Brasil. Cuatro años y medio en el Brasil, así que es muy probable que tú puedas predicarnos en inglés, en español, en portugués y no sé qué otro idioma. Con certeza. Qué bueno Brenda que te has dejado dirigir por el Señor al llevarte a diferentes lugares y ahora sirviendo como directora general del Instituto Vicente Suárez Sur, aquí en Monterrey, tu escuela Pastor Misael. Ahí estudié y pues un abrazo, un saludo a todos los alumnos, a los maestros del Instituto Vicente Suárez, de aquel lugar, nos sentimos muy contentos de tenerte Brenda, la conocemos desde hace mucho tiempo y deseamos que el Señor pueda utilizarla y que pueda a través del mensaje que va a compartirnos, pues todos podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Muy bienvenida, que el Dios te utilice y que el Señor pueda a través de tu experiencia, a través de lo que nos vas a compartir, podamos gozarnos y alegrarnos. Amén. Adelante. Ok, muchas gracias. Para los aventureros que están aquí presentes, traía yo un poquito de lo que ha sido mi vida en los clubes, no sé si tienen la presentación, que me puedan apoyar ahí rapidito por favor, para que ustedes vean un poquito de historia. Si avanzamos a la siguiente, gracias. Ok, ahí hay un poco de historia. Yo empecé en Zambrano, ahí estaba en los clubes. Seguimos a la siguiente, puede avanzar. Si ustedes recuerdan y han ido a la morita, ustedes pueden disfrutar de una alberca, hermosa, me tocó cavarla, así que disfrútenla, qué bueno que la han disfrutado. También he estado en el congelorí, que fue uno que tuvimos en Angangueo, algunos quizás lo recuerden. Esa ya es mi etapa aquí en Montemorelos, en el Ministerio Juvenil. Estuve también en Nahar Shalem, siempre me han gustado las marchas, creo que a muchos de aquí les han gustado. Esas son unas fotitos de cuando estuve en Brasil, en el Club Luceros da Ceja. Estuvimos ayudando en Los Conquistadores, también con Los Aventureros. Esa es una portada genial, hecha con solamente amarres y estábamos 50 personas ahí arriba. Fue muy buena porque yo subí hasta el tercer piso y aguantó, así que esos son amarres bien hechos. Esta es una banda de guerra de aventureros. Yo sé que quizás aquí tenemos muchos músicos, eso fue un desfile. Este es de un camporí, que dieron la especialidad de cometas. Otro también de jardinería, ahí mismo en el camporí. Y esos fueron, si ustedes ven, no hay nadie aventándose ahí arriba, no se asusten. Es un maniquí. A ver qué historia creen que era en el camporí. Está un muñeco, hay un barco, el mar y un pez muy grande con la boca abierta. ¿De qué historia era? Jonás, muy bien. Y pues ya actualmente, me dice un pastor amigo que no diga que ya me estoy jubilando de los clubes, pues ya solamente me invitan a predicar y a dar seminarios, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el tema. Hace un momentito el pastor y un grupo de aventureros dijo, yo iré. ¿Y qué más? Ay, aventureros, vamos a ver, yo iré. Y haré, excelente. En el tiempo antiguo, no como de las fotos, todavía más antiguo, a los niños no los tomaban en cuenta. Imagínense eso. Que nadie, tú entrabas o tú pasabas y nadie te tomaba en cuenta. Y tampoco para la educación. Pensaban que los niños eran propiedad del gobierno. Si ustedes recuerdan el sermón pasado del pastor Rivera, el sábado pasado, habló que sacrificaban a los niños a un dios, al dios Molok. Si, era tanto así que no los tomaban en cuenta a ellos. Pero Jesús, él mencionaba, él dejó desde el Antiguo Testamento, cada una de las cosas que él quería que fueran importantes. Y una de ellas fue el trabajo con los niños. Él dejó, y voy a pedirte que busques en tu Biblia, y a un aventurero que ya tenemos preparado, que venga a ayudarme a leer, por favor. Busca en Deuteronomios, capítulo 6, versículos 7 al 9. Versículos, si quieres, 7 al 9. Ok, dice. Se las repetirán a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas, y en tus puertas. Muchísimas gracias. Dice Jesús en el Antiguo Testamento, esto lo vas a repetir una vez al mes, una vez a la semana. ¿Cuándo dice el Señor que lo vas a repetir? Todos los días, a todas horas, en cualquier momento. Y el versículo dice, lo pondrás donde sea visible. Hay que repetirle esto a los niños, todas las enseñanzas. Por eso es muy importante, perdón, soy maestra, la educación adventista. En la educación adventista, en las escuelas, reforzamos lo que tu papá estás enseñando en casa, y lo que estás enseñando aquí en la iglesia, y en los clubes. Tú también lo vas aprendiendo, y lo vas poniendo en práctica día a día. Que eso te queda bien grabado. Todos sabemos que la mejor forma de aprender, es por medio de la repetición. Si tú quieres aprender algo, lo vas a estar repitiendo. Quienes han aprendido otro idioma, sabemos que no llega de la noche a la mañana. De paso, cuando estuve en Brasil, yo decía, ah, yo leo el portugués. Uf, yo me ponía a leer mis apuntes, y yo leía súper bien. Llega el momento de la clase, y qué horror lo que salió de mi boca. Porque nunca practiqué el voz alta. Que de paso, los que están empezando a leer aquí de aventureros, siempre hay que practicar la lectura en voz alta. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, Él ya había dicho en el Antiguo Testamento, todo lo que debías de repetir a tus hijos, y todo eso. Él llegó y seguía lo mismo. No tomaban en cuenta a los niños. Han leído historias ustedes donde dice, y eran cinco mil hombres, sin contar, a las mujeres y a los niños. Pero Jesús llegó, y Él dio el papel que tenía importante el niño. Y hay otro versículo, voy a pedirle al otro aventurerito si me puede ayudar. Mateo 19, versículo 14. En lo que ella viene preparándose, Mateo 19, versículo 14. Esta es una parte muy conocida. Estaban ahí los discípulos, llegaron niños que querían acercarse al Señor Jesús, y los discípulos lo primero que hicieron, ¿qué fue? Decirle, sí, pasa, ven, acércate. No, le dijeron, no, 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 espérate. Pero Jesús dijo algo muy importante. ¿Qué les dijo? Entonces, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias, amén. Él dio la importancia que el niño tiene. Él dijo, no, 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 déjalo que venga aquí, déjalo que él llegue, que él se acerque, que él esté cerca. Jesús sabía la importancia que tú, aventurero, tienes. Para Dios, cada uno de ustedes, aventureros, es importante. Dios sabe, y también tú que nos estás escuchando allá, que la responsabilidad que tenemos como adultos, como maestros, como instructores, es una responsabilidad sumamente preciosa, porque Dios lo dijo desde un inicio, déjalos que vengan y se acerquen a mí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, mencionamos que se exalta al niño como una cosa única, como una cosa preciosa. Y en el Nuevo Testamento, vemos que Dios vindica eso, le da el puesto, le da el lugar que él necesitaba. Recordemos también que nosotros tenemos, como adventistas, una tradición, una herencia que nos fue dejada, que es cuidar a nuestros niños. Y eso lo tenemos en la Biblia por años, no es algo que estemos inventando y que descubrimos ahorita, no. La Biblia siempre nos ha dicho la importancia que tienen nuestros niños. Pero ahorita, muchas personas ya están copiando, podríamos decir, esas ideas, ¿verdad? Y los clubes dentro de nuestras iglesias cumplen con esa función, el querer cuidar, el querer conservar a nuestros niños y estarles enseñando cosas importantes. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús no quiere que tú aprendas y te lo estés guardando todo. En la lección de Escuela Sabática, hemos estado hablando sobre pactos, los adultos, ¿sí? Y hay uno que a mí me llama mucho la atención, es el de Abraham. Yo me apellido Abraham, y Abraham es uno de mis personajes favoritos. Abraham era bendecido, porque él a donde iba, bendecía a otros. O pongámoslo de otra forma, por medio de Abraham, otras personas, otras naciones, eran bendecidas. Y eso era algo que a Dios le encantaba. Y, ¿sabes? Dios quiere que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sea un pequeño Abraham. Que donde nosotros vayamos, sean bendecidos otros a través de nosotros. Si tú, aventurero, no estás usando los recursos, lo que tú estás aprendiendo en el club, en casa, en la escuela, déjame decirte que no estamos cumpliendo entonces con la misión de nuestro Dios. Porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestros talentos al servicio de Él. Él quiere que tú lo que estás aprendiendo, lo pongas en práctica. Pero, ¿cómo puedes tú ser una bendición? Recuerdan conmigo la ley, por favor, ¿qué dice la ley del aventurero? Ser obediente, ser puro, ser puro, leal, bondadoso, respetuoso, obediente, atento, todo eso tú lo tienes que demostrar día a día. Y entonces tú vas a poder ser una bendición. Recuerden conmigo la historia de la samaritana. ¿La conocemos? La historia de la samaritana. Cuando Jesús le dijo a ella, yo te voy a dar agua y esa agua te va a dejar satisfecha. Tú ya no vas a necesitar buscar agua. Ella se quedó contenta, a mí me encantaría, ahorita me estoy muriendo de sed y a mí me encantaría que me dijeran, te vamos a dar una botellita de agua, no estoy mandando el mensaje subliminal, pero nunca más te va a dar, nunca más te va a dar sed, yo estaría súper feliz. Y más con estos calores que se están manejando ahorita en Nuevo León. Pero el Señor Jesús también le dijo otro mensaje. Le dijo, tú ahora vas a ser una fuente. Tú ahora vas a enseñarle a otros lo que tú estás aprendiendo. Y el Señor Jesús quiere que tú hagas eso. Que tú estés recibiendo toda esa información, toda esa educación, todo ese conocimiento, pero quiere que tú también lo enseñes a otros, que puedas mostrarle ese amor que tú tienes. Muchas gracias. Sí funcionó el comercial. Muchas gracias. Y también quiere el Señor Jesús que tú lo hagas con los demás, con tus vecinos, quiere que lo hagas con tus amigos, quiere que lo hagas con tus padres, con tus hermanos. Yo tengo tres hermanos y a veces es difícil ser bondadoso con los hermanos, pero Dios quiere que tú lo demuestres con ellos. La cuestión es, algo que se te queda en mente, no ser nada más un recipiente que está recibiendo todo, recibiendo. Dios quiere que tú también lo entregues, enseñes a otros a poder hacerlo. El aventurero recibe instrucciones. El aventurero sabe seguir indicaciones. Ok. Tengo otro versículo, aquí viene nuestro compañerito, Mateo 18, del 2 al 4. Sí, vamos a pasar aquí que me ayude con la lectura. Cuando se estaba poniendo en discusión quién era el más importante, quién era el más importante, quién iba a ser el más grande en el reino de Dios, yo creo que él se rió, porque a Dios le da risa muchas cosas y dijo, espérense un momentito y sucedió esto. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino en el reino de los cielos. Mateo 18, 2 al 4. Excelente, muchas gracias. El Señor Jesús les dijo, ni te preocupes, ni te pelees, ni sufras. Ok. Si tú quieres ser el mayor en el reino de los cielos, si tú quieres ser el más grande en el reino de los cielos, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Ser como un niño. Ser un niño, los que trabajamos con niños y yo creo que aquí todos los que son directivos van a saberlo, es estar de buen humor porque qué cosas sacan a veces los niños. Déjenme decirles que en preescolar, en la escuela donde estoy, yo tengo cinco años y a mí me encanta entrar a preescolar porque de cinco y seis años no paso y eso es excelente. Un niño es inocente, a un niño tú le puedes decir algo y él te lo va a creer y con fe. Si tú le dices al niño ahorita yo regreso, yo vengo por ti, él se espera ahí hasta que tú regresas, él tiene esa fe. Un niño tiene esperanza, ¿sí? Ahorita yo creo que todos tenemos esa esperanza de que podamos ya salir libremente sin el cubrebocas, disfrutamos cuando nuestra nariz se puede mover a gusto, ¿sí? Y esperamos también con mucho gozo y los niños es algo que disfrutan mucho el esperar la venida de nuestro Dios, no decimos amén por eso. A veces como adultos perdemos esa esperanza o nos desanimamos o llegamos a hacer algo tan cotidiano que lo perdemos de vista, pero un niño tú pregúntale ¿qué es lo primero que quieres hacer al llegar al cielo? Aparte de ver a los animales y poderlos abrazar, ver a su personaje favorito, hablar con Jesús y si tú le preguntas a un adulto a veces va a decir ay porque ya no me va a doler nada cuando llegue al cielo, ya no va a haber enfermedad, pero a un niño todavía le emocionan muchísimas cosas que puedes encontrar en el cielo. Querido aventurero, tenemos otro versículo pero no les dije, perdón, este está en Mateo 18, 6, si, no sé si las meto en aprietos, me disculpan, Mateo 18, 6, Dios también hace una advertencia, aquí tenemos que estar bien atentos los adultos, Dios dice muchas cosas que los niños tienen que hacer, los cuidados que como adultos debemos de tener con ellos y hace uno muy en específico y eso lo encontramos en Mateo 18, 6, muchas gracias, vamos a escucharlo. A cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgaran al cuello una piedra de molino de asno y que se hundieran en lo profundo del mar. Muchas gracias, qué fuerte, nos está diciendo si tú vas a hacer que un niño tropiece, que un niño peque, que un niño pierda esa chispa, esa alegría, mejor amárrate una piedra y lánzate al mar, lánzate a lo más profundo porque no vas a hacer que ese niño crezca con esa esperanza, vas a hacer un tropiezo y qué tristeza que a veces como adultos, como miembros de iglesia podemos llegar a esa situación, a veces dejamos a nuestros niños y no les prestamos atención, a veces los vemos corriendo por los pasillos y decimos que su papá lo jale, le diga, pero también son responsabilidad nuestra y déjame decirte querido directivo, querido consejero, personas que nos están viendo por internet, el señor Jesús cuando venga y a veces nos escudamos mucho en eso, le va a pedir cuentas a los papás, va a decir qué hiciste con la grey que yo te di, pero déjame decirte que esa responsabilidad también va para ti consejero, también va para ti adulto, ya seas un tío o un maestro, qué hiciste tú como maestro, qué hiciste tú como consejero durante todo ese año con esos niños, estuvimos viendo hace un momento videos, la gratitud que se está expresando, todo eso es hermoso y el señor Jesús quiere eso, que nosotros ayudemos a nuestros niños a poder acercarse a él y quiero decirte aventurero que para Jesús tú eres valioso, para Jesús tú eres la joya más preciosa que pueda existir, tú puedes en algún momento sentirte triste, sentirte mal, pero recuerda que el señor Jesús cree que tú eres valioso y no sólo para nuestros aventureros, también para los adultos, el señor Jesús cree que tú eres valioso y tiene esa certeza, esa seguridad, pero también aventureros, Jesús quiere bendecirte, ok, quédate con eso en mente, el señor Jesús quiere bendecirte, quiere darte cosas buenas, pero desea que tú también seas una bendición para otros, por eso es que el tema dice yo iré y haré, porque no solamente se trata de venir a la iglesia, no solamente se trata de ir a la escuela, sino que se trata de poder hacer todo lo que tú estás aprendiendo, el ser bondadoso, el ser respetuoso, que se vea en tu día a día y que tú puedas decir señor Jesús yo iré y también haré, que el señor Jesús los bendiga, les deseo un excelente sábado y vamos a orar, vamos a orar por esta generación linda de aventureros que hoy están culminando una de sus etapas que créanme tomen fotos, luego uno se arrepiente de no tener fotos y poder ver esos hermosos recuerdos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias señor, porque sabemos que tú consideras a nuestros aventureros valiosos, sabemos que tú tienes grandes planes para ellos señor, ayúdanos a poder cumplirlos, ayúdanos a nosotros adultos a poder ayudarlos a cristalizar estos sueños que ellos tienen y poder acercarlos día a día a ti señor, ayúdanos también a ser esa fuente que tenemos que ser para otros, esa luz que necesitamos ser para otros, bendice señor a cada uno de los aventureros que están aquí, a cada una de las familias que estamos representando, también a nuestros amigos que nos están viendo por internet, sé tú con ellos y bendícelos señor y ayúdanos a que cada día digamos yo iré y haré en el nombre de Cristo Jesús todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu santo nombre amén